Yepa Ojo vieja estancia al salao, que traes a la memoria mía Vivencia de aquellos días que hoy trato de recordar Cuando ya llegaba el domingo, me arrimaba por esos lares en mi oscuro escarceador En busca de aquella flor que me supo cautivar Cómo, cómo poder olvidar aquellos días y días de guerra Enlazados y fialadas puertas afuera Aprete y marca, cuñón, gritaba algún calavera Aguardiente y la guaripola corría de boca en boca Al llegar el mediodía después de una mañana agitada A churrasquear gritaba el patrón a toda la paisanada Torta frita y la choriciada, vino tinto y asado con cuero Costumbres de otros tiempos, que ya no se ven en nuestro suelo Con mi hermano Roquecito, solíamos correr los aritos Dejando hilacha del cuero en la espesura de aquellos montes Por las noches, allá en los galpones Después de una dura jornada, que armaba nomás el bailongo Mientras se escuchaba el resombo de una vieja verdulera Oh, cumpas, si volvieran aquellos días de gloria Qué tiempos, qué tiempos, cuñón Cómo no voy a nombrarte, si te llevo en la memoria Mi vieja estancia, el salau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!